Hola, mi nombre es Jimena, soy de Argentina. Yo llegué acá a New Zealand el año pasado, en el 2019. Soy veterinaria. Me especialicé en el área de exóticos animales, que serían todo lo que no es perro, gato y campo. O sea, lo que es rata, coballo, conejo, reptiles, aves, todo eso. Cuando llegué acá, lo primero que hice fue buscar una veterinaria que haga exóticos para tener experiencia. Le había comentado que ya lo había hecho en otros países, también lo hice en Perú y en España, en ir de voluntaria a una veterinaria simplemente para observar cómo se trabajaba en otros países y aprender. Y empecé a trabajar con ellos. Tuvimos muy buena química, él me escuchaba un montón, él me enseñó un montón y se me dio la oportunidad con la Working Holiday Visa de pedir trabajo. Me dijo que le encantaría que trabajara con él, pero que en ese momento no había una posición aviable y no había puesto disponible para enfermera veterinaria en ese momento. Me fui a Hastings con mi novio, estuvimos trabajando en otras cosas, estuvimos trabajando más que nada en el campo y llegó mi oportunidad. Una de las chicas renunció, así que ahí me llamaron, me volví para Oakland, empecé a trabajar como enfermera veterinaria, empecé con todos los trámites para pedir la Working Visa, la Working Skill Visa. Ahí me contacté con las chicas de CEA, divinas, me ayudaron en todo, me acompañaron en cada paso. Tomo poco de tiempo porque es mucho papel, sobre todo entre empleados. Estoy mintiendo. Me agarró el coronavirus en el medio, como nos pasó a mucha gente, y por eso fue un poco lento el proceso entre papeles, idas y venidas por el tema del coronavirus. Y ahí, en cuestión de una semana, se terminó todo el papelerío, se mandó y a la otra semana ya tenía mi visa. Por tres años, las chicas me consiguieron lo que me dijeron que me iban a conseguir, así que tengo mi visa por tres años para quedarme acá trabajando y mi idea, obviamente, es después, en dos años, pedir la residencia. Para aquellos que quieran venir acá a New Zealand, quieran trabajar o venir a visitar o lo que sea, les recomiendo a las chicas de CEA, los pueden ayudar con todos los trámites de visa, te contestan enseguida, son súper rápidas, así que 100% recomendadas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Todo el tiempo estamos publicando información muy relevante para que conozcas cómo es estudiar, trabajar y migrar permanentemente a Nueva Zelanda. Venir a Nueva Zelanda es posible. ¿Qué esperas? Da el paso. Haz tu conseja internacional. Ve a nuestra página web para más información,